Ida Faifa fue una de las primeras mujeres exploradoras. Llegó a dar la vuelta al mundo en dos ocasiones y sus libros de viajes se convirtieron en todo un éxito. Pero hasta los 45 años, esta mujer vienesa llevó una vida convencional. Rebelde por la naturaleza, tuvo que adaptarse a las convenciones sociales que se esperaban de una mujer de clase media en la época. Y tras su matrimonio frustrado y la crianza de sus dos hijos, en el año 1842, libre ya de toda carga familiar, Ida decide vender sus pertenencias y lanzarse a vivir su sueño de la infancia, viajar por todo el mundo. La idea de una mujer viajando sola era algo impensable para la época, pero justificó su primer viaje como una peregrinación a Tierra Santa. Algo más habitual y respetado por aquel entonces. Ida aprovechó el viaje para visitar otros muchos lugares como Egipto, Alejandría y Palestina. Y en su diario iba anotando todo aquello que veía. Y tras regresar a casa, decidió publicar de forma anónima ese diario y se llegó a convertir en todo un éxito de ventas. Esto le permitió costearse su siguiente viaje a Escandinavia e Islandia en 1845, tras los cuales publicó un nuevo libro narrando sus aventuras. Solo un año después, en 1846, Ida comienza el que sería su primer gran viaje, la Vuelta al Mundo. Esta gran aventurera realizó una travesía en barco por las aguas tormentosas de Cabo de Hornos, participó en actividades peligrosas como la caza de tigres, incluso intentaron asesinarla llegando a Río de Janeiro. Estas y muchas otras aventuras fueron expuestas de manera autobiográfica en su relato Eine Frauenfahrt um die Welt. En 1851 y a sus 54 años, pese a todo el cansancio acumulado de sus anteriores viajes, Ida decidió emprender un segundo viaje alrededor del mundo. Este viaje no estuvo exento de peligros, como su encuentro con la tribu caníbal de los Batak o su expedición por el interior de la isla de Borneo, que sirvió de inspiración para muchos otros exploradores. En 1856, Ida decide realizar su último viaje con el objetivo de visitar el único gran destino que le faltaba, Australia. Pero en Madagascar, su viaje se complicó cuando fue acusada de espionaje y fue forzada a atravesar una zona infestada de malaria como castigo. Enferma de malaria, Ida continuó su gran viaje, pero la enfermedad la obligó a regresar a Viena, donde falleció en octubre de 1858. Ida llegó a publicar cinco libros basados en sus diarios de viaje, en los que narraba toda su aventura. En aquella época los libros de viaje estaban muy de moda y las narraciones de Ida tuvieron gran éxito gracias a su estilo directo, entretenido y su modo de hablar sin tapujo. Sus descripciones detalladas de los lugares y las personas que veía, su curiosidad natural por todo lo que le rodeaba y su audacia para atreverse a visitar los lugares más recónditos, hicieron de los libros una lectura apasionante. Además, durante sus viajes, Ida recolectó numerosas plantas y especies naturales no conocidas en Europa. Sus hallazgos pueden verse en numerosos museos de Europa, como en el Museo de Historia Natural de Viena. La labor de Ida Pfeiffer refleja su personalidad, una mujer de espíritu libre, una viajera incansable que decidió seguir sus sueños a pesar de tener todo en contra y que sirve de ejemplo para todas las mujeres. Gracias a este proyecto hemos ayudado a difundir la vida de una mujer relevante para la historia, cuyo legado es poco conocido tanto por los hispanohablantes como por las personas alemanas y austriacas. Mediante este proyecto de innovación docente hemos aprendido a hacer un uso crítico de la Wikipedia y nos hemos acercado un poco más a la cultura de los países de la Alemana.